Quiero cantarle a mi pueblo Victoria le dieron por nombre Que tanto yo quiero, que tanto yo anhelo Un pueblo rico, con mucha historia Mujeres bonitas y hermosas Las que adornan mi pueblo Victoria mi tierra, es linda y preciosa Mi pueblo querido, que nunca olvido Yo soy victorense Mi tierra de ensueños Mi pueblo querido, que no puedo olvidar Amigos les invito A conocer Victoria El lloro es bien linda La van a disfrutar Victoria, Victoria, es mi pueblo querido Mi tierra bella, que siempre voy a amar Recuerdo mi infancia Desde chiquito Victoria de mi vida No la voy a olvidar Bonitas montañas que adornan A Victoria le dan gran elegancia Es el río viejo de aguas cristalinas Con hermosas playas para disfrutarlas Por eso hoy vuelvo a mi pueblo A Victoria, que es de mis amores Aquí están mis viejos Y todos mis amigos Feliz yo mi vida Pasé desde pequeño Yo soy victorense Mi tierra de ensueños Mi pueblo querido, que no puedo olvidar Amigos les invito A conocer Victoria El lloro es bien linda La van a disfrutar Victoria, Victoria, es mi pueblo querido Mi tierra bella, que siempre voy a amar Recuerdo mi infancia De este chiquito Victoria de mi vida No la voy a olvidar Victoria, Victoria, es mi pueblo querido Mi tierra bella, que siempre voy a amar Recuerdo mi infancia Y cada que me hayan